Regresamos al partido 25-21 arriba, Balam y es bola muerta, ¿por qué? No lo sé, pero algo pasó. 25-21, Balam arriba. Segundo set, señores y señores, señoritas y señoritos. Al saque, Lisette Jiménez traído desde Tehuantepec, Oaxaca, para este partido. Carol, remata, se filea, va Marie, Marie, Borroce, bloqueo, sigue la pelota, muy bien, Marie. Buena, buena, bien, resolvió bien. Vamos a ver cómo va, es larga, otra vez. Buen remate, buen remate de Marie, que también es bloqueada, pero pasó la pelota. Seguimos. Desde Tehuantepec, Oaxaca, Lisette, con este saque, que no es filiable y queda en la red. Nuevamente al saque, Lisette. Y vuelve a quedar en la red. Otro saque más, vamos a ver en dónde la va a poner ahora, si es largo o es corta. Es larga y tampoco regresa la pelota. No regresa el balón. Tiempo del equipo contrario, ya que tenemos a las chicas de Balam. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Gabo, que estaba con su iPhone 15, que acabé de comprar. Estaba grabando, pero se calentó el iPhone 15, que trae aire acondicionado, para que no se caliente. Y aparte trae un ventilador adentro, para que ese aire acondicionado circule por todo el Super Mega Ultra de teléfono. Pero ha de ser chino, me imagino, porque se calentó ese teléfono. Aquí con mi teléfono, que ya está dando las últimas, miren, al puro pelu. Vamos a un saludo a nuestro amigo Gabriel Cerdi, que también es parte fundamental de este equipo. Y del club Balam. Así que seguimos en el partido. Nos integramos nuevamente, reiniciamos, comenzamos y otra vez. Vengas, vamos con otro saque. Y lo mismo. Esos saques traen veneno, traen la muerte. Traen al mismísimo diablo adentro. Por eso no pueden parar ese saque. Miren, miren, miren. Ahí está. Ahora sí, señores y señores. El saque, Fátima de zaguero ya la vio. Bien, Fátima. Vamos abajo. Cruzada y es. Ese balón se va afuera. Otra vez liza el saque, señoras y señores. Señoras y señores, otra vez liza el saque. A mí ya me hubiese dolido el brazo tanto sacar. Pero recuerden que liza trae todo el músculo del mundo en un brazo. Miren nada más. El saque este. Otra vez liza el saque. No manches, United, United. Lizeth con todo el músculo del mundo en la mano derecha. Más que si está yendo el gimnasio. No la pueden parar. Regresamos la pelota. Vamos a ver quién va a resolver. Muy bien, Mario Cordero. Me parece muy bien lo que hizo. Pensé que le iba a pegar. Todos pensaron que le iba a pegar. Otra vez Lizeth. Ya Liz, ya un poco para que saquen las niñas. Tal vez el saque se acomodan. Bien y fácil. Prepare la banda. Oh my God. Dieran los gringos. Señores y señoras. Está fluyendo todo. Y al saque otra vez Liz. Y alí deja que las niñas jueguen. Solo tú quieres jugar ahí en el saque nuevamente. Ahí está. Ahora sí. Qué bárbara. No puede ser. Dile chino no puede ser que está pasando en este mundo. Bueno, ahí parece que se va a nivelar el equipo. Vamos a ver cuánto van. 36 a 22. Perdón, 34. Me acaban de informar. 34 a 22. Así que. Vamos a ver. Buen remate. Ahí regresa Carol. Bien Lirio. Lirio nuevamente. La regresa. Muy bien. De golpe abajo. Muy bien Lirio. Vamos a ver cómo regresa esa pelota. Bien. Eso. Recuperala Lirio. Muy bien Lirio. Vamos a ver cómo regresa. Mari le metió la mano. Ya la tenía Lirio. Pero eso siempre sucede. ¿Por qué? Porque no dicen. Voy, voy, voy atrás. No hay. Comunicación. Hay que pagarle una mensualidad para que haya comunicación entre ellas. Aquí en Lirio. Bien, 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 bien. Vamos a ver cómo regresa. Muy bien Lirio. Señoras y señores, 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 tampoco de aquel lado de comunicación va a querer que les paguen un plan renta, aunque sea unos 200 pesos para que se comuniquen. Mari al servicio. Vamos a ver cómo regresa. Le saca potente. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo. Uf. Ahí pasó, señores. Ahí el gancho. Lo vieron desde antes. Ya traía el nudillo. Y Marí Cordero al saque nuevamente. Uf. Mucho choco. Tomó mucho choco. Por eso el balón se fue completamente fuera. El número dos es el saque. Bien. Y así resuelve. Qué bárbaro ese equipo de Balán. Se está consolidando. Se está transformando. Brittany. Al saque. Número 22. Bien, saquecito. Uf. Viene Caroli. Bien, Maricachetes. Uf. Señoras y señores. Hacia arriba. Pero estuvo buena esa. Una, una. Háblense, háblense. Señores y señoras. El saque. Bien. Excelente. Como se resolvió. Vamos al saque. A ver. Excelente. Excelente. Muy bien. Hay que llegarle un poquito más nada más. Y Lirio. Muy bien, Lirio. Hay que cambiar esa actitud, Lirio. No pasa nada. Te arremataste. Fue tanto para arriba, no para abajo. Para arriba. No te quedes en medio. Para arriba. Venga. Sacamos. Bien. Buen saque. Buen saque. Y este partido se acabó, señoras y señores. Aquí tenemos a las chicas Balan ganando su partido el día de hoy. Otro partido más que ganan, pero así como ganan, han perdido. Así que muy bien por estas chicas que jugaron bien, se consolidaron bien, hubo armonía. Y cuando hay mucha armonía, todo fluye, se vuelve mágico. Ellas son Balan, los esperamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yesssss.